El gobierno de El Salvador y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, firmaron un convenio para establecer una sede de dicha organización humanitaria en el país. El acuerdo fue suscrito por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil y la jefa de ACNUR en El Salvador, Elisa Carlaxini. La firma de este convenio representa un paso más y un paso firme hacia adelante en un tema que es impostergable, en un tema sobre el cual no podemos seguir tornando la cara. Y por eso, el día de hoy, estamos firmando este convenio para fortalecer nuestras relaciones, nuestro quehacer y nuestro trabajo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esto nos va a abrir aún más las puertas a la labor que venimos realizando en la protección internacional y la asistencia humanitaria a favor de todas aquellas personas que les he mencionado anteriormente, a todas aquellas personas refugiadas, solicitantes de asilo, repatriadas, a partidas, desplazadas internamente y deportadas. El establecer una sede posibilitará que la agencia pueda desempeñar sus funciones de protección, asistencia humanitaria y búsqueda de soluciones a favor de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y víctimas de desplazamiento interno. Como usted bien lo dijo, señora ministra, este acuerdo formaliza y oficializa una relación que ya es firme, es fuerte y que venimos desarrollando desde hace años. El ACNUR ha restablecido su presencia en el país desde finales de 2014 y ha consolidado y fortalecido su presencia a nivel institucional, a nivel territorial, a nivel comunitario en los últimos años. Hoy en día tenemos presencia en más de 40 comunidades en todo el territorio nacional, tenemos alianza y acuerdos establecidos con 14 municipios a nivel territorial y tenemos un acuerdo, digamos, un marco a nivel nacional con 7 ministerios e instituciones nacionales para fortalecer lo que es la protección de las personas desplazadas forzadamente, la prevención de esos desplazamientos, proporcionar asistencia humanitaria y sobre todo, diría, buscar soluciones duraderas que pongan fin a esa situación de desplazamiento forzado. Digo que este acuerdo formaliza y oficializa esa alianza porque como bien usted ya lo mencionó. Además de este convenio, el país reconoce y se ha unido a esfuerzos del Pacto Mundial por los Refugiados, que rige el accionar de esta Oficina de Naciones Unidas. Con este tratado, nuestro país reconoce el esfuerzo de ACNUR en apoyo a nuestro gobierno en esta área y ofrece un respaldo legal para su accionar en coordinación con nuestro gobierno en nuestro territorio. En El Salvador, para asismigente, Baltasar Ventura.